Un cordial saludo de parte del Colegio de Licenciados y Profesores en Letras, Filosofía, Ciencias y Artes Colipro. Para la Junta Directiva y la Dirección Ejecutiva es un placer contar con su participación. Durante este año el Departamento de Desarrollo Profesional y Humano de Colipro ha planificado diversas actividades y proyectos orientados a la investigación y al desarrollo tanto profesional como humano de las personas colegiadas. Este conversatorio al tener un formato virtual permite que podamos tener la participación de personas colegiadas desde diferentes regiones del país a quienes desde ya agradecemos su participación. Esta es precisamente una de las grandes ventajas de la implementación de esta herramienta virtual logrando así una mayor cobertura a nivel nacional. Por parte del Colipro les acompañamos Bernal Alvarado Reyes en la parte técnica de este conversatorio y Marcelo Prieto Murillo quien les saluda. Además hoy contamos con la interpretación de la actividad al lenguaje de señas costarricense Lesco a cargo de Iris Hernández a quien agradecemos también su presencia. Hoy estaremos abordando la temática referente a la participación de las mujeres en las disciplinas STEAM en Costa Rica. ¿Qué hacemos y qué necesitamos? Un poco también enfocado desde nuestras necesidades en el ámbito educativo. La dinámica por desarrollar en este conversatorio implica la participación activa de ustedes personas colegiadas. Es decir, estaremos interactuando en un momento específico de la actividad mediante el chat, mediante la sección de preguntas y respuestas y permitiéndole en algunos casos activar su micrófono y cámara para dar su opinión o consultar a las personas especialistas. En su momento daremos las instrucciones para este periodo de tiempo. Para el desarrollo de este conversatorio tenemos el honor de contar con tres especialistas. Nos acompañan Leonora de Lemos Medina de la Universidad de Costa Rica, Ileana Arce Valerio, jefa del Departamento de Orientación Educativa y Vocacional, y la señora Paola Vega Castillo, del MISIT, ministra de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones. Para iniciar, vamos a tener la participación de cada una de ellas en un espacio de aproximadamente 15 minutos y posteriormente tendremos un espacio de réplica de conversatorio entre todos y también de preguntas que ustedes puedan realizar. Entonces, iniciamos con la participación de la ingeniera Leonora de Lemos Medina. Ella es profesora e investigadora de la Escuela de Ingeniería Mecánica de la Universidad de Costa Rica desde enero del 2001. Posee un doctorado en Educación de la Universidad Lasalle, una maestría en Ingeniería Mecánica con énfasis en Modernización y Mantenimiento de Maquinaria de la Universidad de Los Andes, Bogotá, Colombia. También una maestría profesional en Ingeniería Mecánica con énfasis en sistemas térmicos y de energía de la Universidad de Costa Rica. Su tesis doctoral en Educación fue específicamente sobre el uso de cuentos como una metodología para motivar a las niñas a estudiar carreras en el área de Ciencia y Tecnología. Además, es coordinadora desde la fundación del Grupo de Ingeniería Aeroespacial de la Universidad de Costa Rica, en el cual participan estudiantes, docentes e investigadores de diversas áreas del conocimiento, pero con gran interés y pasión por la ingeniería aeroespacial. Le damos entonces la bienvenida a doña Leonora. Adelante. Muchas gracias, Marcelo, y agradecerle al Colipro por esta invitación, por una actividad con esta importancia en este tema que quienes lo vamos tocando nos apasiona. Voy a compartir rápidamente una presentación. Voy a tratar de correr para no extenderme mucho en el tiempo. Nada más, por favor, me confirman que se ve bien. Se ve perfecto. Adelante. Muchas gracias. El nombre de la presentación es este Avances de la Universidad de Costa Rica en la Participación de Mujeres en Áreas STEM. Y les voy a comentar específicamente la experiencia desde un proyecto que estamos realizando actualmente, que es el proyecto WSTEM. Voy a tratar de ir haciéndolo muy rápido. Bueno, la Universidad de Costa Rica, esta la voy a pasar, pues ustedes la conocen, es una universidad pública, autónoma, humanista, comprensiva, quiere decir que involucra todas las áreas del conocimiento, es la más grande del país y tiene más de 45.000 estudiantes, nada más para ubicarnos. En ese mismo sentido, bueno, ¿qué entendemos por STEM? ¿Verdad? Y bueno, quizá lo hayamos escuchado mucho, ¿verdad? Más recientemente, ¿verdad? STEM se refiere, por sus siglas en inglés, a este tipo de carreras, metodologías referentes con ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Ese es, digamos, como el término básico que empezó a utilizarse, ¿verdad? Más para juntar estas áreas del conocimiento. Sin embargo, hay otras variaciones, ¿verdad? Que son quizá más utilizadas actualmente y que, por ejemplo, STEM, con A, que incluye las artes dentro de estas otras áreas del saber, es la que ha venido impulsando el Ministerio de Educación, en el cual me imagino que, pues, ahora doña Ileana, pues, va a compartir con nosotros. Y también existen otras donde también se mete, por ejemplo, medicina. Entonces, es ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas y medicina, ¿verdad? También en nuestro país, pues, justamente la medicina o las investigaciones o la ciencia relacionada con las áreas de la salud, de medicina, es una de las más desarrolladas también, ¿verdad? Entonces, pues, esta otra variación en la nomenclatura, digamos, también es muy común utilizar. Igual quiero aquí comentar con ustedes algunos datos importantes y cuando hablamos de STEM y específicamente de mujeres en STEM en nuestro país. Por ejemplo, del décimo informe de indicadores nacionales de ciencia y tecnología de la innovación, podemos ver algunos datos, ¿verdad? Importantes. De ahí vean que hay aproximadamente 5.300 personas dedicadas a investigación y desarrollo. De esas, el 60, casi 65% son personas investigadoras, 6,4 estudiantes de doctorado y cerca del 29% es personal de apoyo. En cuanto a género, esta distribución está, pues, sí, hay un 55% de estas personas que son hombres y el 45% son mujeres. Sin embargo, bueno, en el último periodo se ha visto un incremento, ¿verdad? Anteriormente, las últimas evaluaciones que se habían hecho, se hablaba de un 42% de participación de mujeres y, bueno, pues, en los últimos años hemos visto un leve incremento y, pues, ya podemos hablar de un 45% de participación de mujeres, que pensaríamos que está bastante bien, ¿verdad? Pero tal vez ahora, pues, doña Paula nos pueda abondar en esto. Sin embargo, hay otros datos bien interesantes que aquí quisiera resaltar con ustedes. Por ejemplo, en cuanto a la encuesta social de percepción que hizo el Ministerio de Ciencia y Tecnología en el 2020, vemos algunas cosas importantes y es que la mayoría de las personas que participaron en esta encuesta no podían identificar una mujer científica en Costa Rica. Estamos hablando de un 89% que no pudieron identificar a una mujer científica. Y entre quienes dijeron que sí la conocían, solamente el 13% pudo decir bien el nombre. Algunos ahí como medio parecidos, como algo que les sonaba, pero no. Además, en esa misma encuesta también quiero resaltar, pues, que el 66%, más o menos, de las personas indicaba que no tenían familiares, mujeres, que estuvieran relacionadas con áreas STEM. Y, bueno, y también de ahí, pues, sale reflejado, ¿verdad?, que algunas de las conclusiones que llegan a las personas es que las mujeres tienen más capacidades para carreras como educación, enfermería o ciencias sociales, o que la industria de alta tecnología prefiere contratar hombres, ¿verdad?, y que las jóvenes se estimulan para estudiar otras carreras relacionadas con el cuido de la familia, ¿verdad? Entonces, ahí vamos de una u otra manera repitiendo estereotipos que se han venido dando, pues, desde hace muchísimos años, ¿verdad? Y entonces, pues, viendo ya este panorama, y ya nos vamos más específico a lo que quiero mostrarles hoy, que es la Universidad de Costa Rica, en este caso, que es, pues, donde hemos hecho este estudio, desde este proyecto, vean, por ejemplo, estas son todas las carreras STEM que tiene la Universidad de Costa Rica. En la, en esta parte superior están las carreras que se relacionadas con áreas STEM de las sedes regionales, entonces, todas estas gestión de integral de recurso hídrico, informática empresarial, ingeniería electromecánica, todas estas se dan en las sedes regionales diferentes a la sede de Rodrigo Facio, que está acá en San Pedro, y todas estas que vemos acá, son las que se imparten, todas las, las del segundo bloque, que podemos ver en esta figura, son las que se imparten, todas estas, en la sede de Rodrigo Facio, aquí en San Pedro. De acá podemos ver, ¿cuál es el porcentaje de mujeres que están, y vemos aquí, pues, de mujeres que están, que están en cada una de estas carreras? El rojito representa la cantidad de mujeres graduadas, la, la cantidad de estudiantes totales es el azul oscuro, ¿verdad? El que está debajo, y ahí vamos viendo cuáles son las que se enrolan, cuáles son las que son finalmente aceptadas, y quiénes aplican, ¿cuánto es el porcentaje de mujeres que aplican, por ejemplo, a esos, a estos, a estos cupos en estas carreras? Vean, interesante, y las más críticas, por supuesto, son las carreras como matemáticas, computación e informática, donde vemos que la, la cantidad ni siquiera supera el, el 15%, aproximadamente, un 16% por ahí, y dentro de las ingenierías, pues, estamos, la ingeniería eléctrica, ingeniería mecánica, ¿verdad? Lamentablemente somos las que tenemos la menor cantidad de participación de mujeres en las, en las carreras, ¿verdad? Vemos otras, como, por ejemplo, ingeniería de alimentos, que es bien interesante, donde más bien el porcentaje de mujeres en, en esta carrera es altísimo, ¿verdad? Vemos que hay, llega casi al, al 80% de estudiantes activos, y, y bueno, y podríamos pensar que, y pues, ingeniería de alimentos está más relacionada con la cocina, y entonces, pues, es, ahí seguimos un estereotipo, como les decía anteriormente, ¿verdad? Que, que, que lamentablemente se va, se va, y, y así podríamos seguir haciendo aquí como un análisis un poquito más, más detallado, y sobre esto, sin embargo, pues, sí, sí quería resaltar eso, y algunas otras también, veamos, por ejemplo, ingeniería en desarrollo sostenible, que también ya llega aproximadamente un 60% de participación de mujeres, biología también, un poquito más del 50%, entonces, son, y son estas carreras que están relacionadas con el área ambiental, que también es otra de las, de las variables que se ha pensado en algún momento, que, que, que pues, es un, un área de llamativa para las mujeres, ¿verdad? Si nos vemos a números en cuanto a cantidad de profesoras que participan en estas carreras, estas, esta específicamente en las, en hacer Rodrigo Facio, pues, vemos que la cosa no anda tampoco muy bien, ¿verdad? Y vemos como carreras como, por ejemplo, ingeniería eléctrica es un 7,4%, en este caso es, es una profesora, la que existe en todo el, en toda la planta de, de docentes de ingeniería eléctrica, en, en el caso, por ejemplo, de mi escuela, ingeniería mecánica, igual, no llegamos al 20%, entonces, pues, bueno, y, pues, si esto es, si esto es lo que reflejamos en la docencia, ¿verdad? Pues, obviamente, también se va a, a reflejar en la cantidad de estudiantes que ingresan y que se mantienen activas en las, en la carrera, ¿verdad? Y entonces, por eso vemos estos datos que, que estaba mostrándoles acá anteriormente. Como les mencionaba, esta información la recolectamos y, en el marco de un proyecto WSTEM, el proyecto WSTEM es un proyecto financiado por la comunidad europea, es un proyecto Erasmus Plus, en el cual hicimos un consorcio de universidades latinoamericanas y europeas, y está coordinado por la Universidad de Salamanca, en España. Es un estudio comparativo y colaborativo que inició en 2018 y estamos finalizando, en este momento estamos en la recta final. Y, y parte de lo importante de este proyecto es que consolida una red de investigación en, en esta temática, y justamente es cómo, cómo hacer o, o identificar cuáles son las necesidades y, y cómo podríamos hacer para aumentar la participación de las mujeres en este tipo de carreras. Ya tenemos los números, ya podemos identificar cómo, cómo nos comportamos, ahora qué podemos hacer para cambiar esta situación de alguna forma. Debo decirles que los datos que hicimos en esta, en este estudio comparativo, no hay mayor diferencia con lo que mostramos en Costa Rica. De hecho, muchísimos de los indicadores, somos de los países que está mejorcito comparado con el resto de países de América Latina e incluso con los países europeos que participaron con nosotros en el estudio, entre los que están, bueno, España, Italia, Nueva Zelanda, eh, perdón, Finlandia y, eh, e Irlanda del Norte. Y con, y entre ellos, igual nosotros, Costa Rica, somos uno de los países que tiene los mejores indicadores. Y entonces, desde el proyecto, ya una vez que se hace esta, esta comparación, se establece una estrategia o cómo podríamos hacer para mejorar esta participación de mujeres en el ámbito universitario, ¿verdad? Y entonces vemos al menos estas tres etapas. La primera es una etapa de atracción y esta es clave en la relación que podamos tener las universidades con los colegios y con las escuelas, por ejemplo, ¿verdad? Entonces tiene que ser una campaña de sensibilización, de tratar de evitar y, o de, o de derribar, ¿verdad? Muchos mitos, muchos estereotipos. Y entonces acá se vio, ahorita les voy a comentar un poquito más en detalle que incluía, el otro tema era el acceso. Algunas de estas universidades que participaban en este proyecto pues tienen de pronto más facilidad para hacer, para cambiar políticas de acceso que creando de alguna forma, pues, acciones afirmativas, si queremos llamarlo así, o dedicando un poco más de recursos al ingreso de mujeres en estas áreas, etcétera, ¿verdad? Para nuestro país, pues, el acceso a las universidades públicas, ustedes, pues, bien conocen, es bastante más regulado, un poco más tieso, ¿verdad? Más estricto el ingreso y entonces este acceso, ahí nos veíamos nosotros un poquito más difícil, aunque ya estamos trabajando en alguna propuesta y, pues, vimos algunas áreas en las que podíamos intentar actuar. Y la otra muy importante es la retención. Una vez que ya ingresan las estudiantes a las carreras de ciencia y tecnología, ¿cómo hacemos para que se mantengan? O sea, ¿cuáles son esos detonantes que hacen que se vayan o que no logren terminar sus carreras universitarias? Entonces, también había que trabajar en esos temas. Entonces, en detalle, en cuanto a la atracción, ¿qué logramos determinar y qué hicimos? Bueno, hicimos una campaña de sensibilización y diseminación de información sobre las carreras STEM durante las visitas que realiza año a año el CONARE, ¿verdad? Todas las universidades de CONARE. Entonces, entregamos algún material que, pues, la idea era que se divulgara también entre la población estudiantil en la cual, pues, se hablara del STEM y principalmente que se incluyera, pues, mujeres en las fotos, todo es que se tratara de hacer más familiar el ambiente para las mujeres. Se incluyó la perspectiva de género en la feria ocasional, se hizo un fortalecimiento de trabajo conjunto con algunos proyectos puntuales que ya existían en la universidad. Por ejemplo, había un proyecto, hay un proyecto que se llama Mujer en la Ingeniería, el cual realiza visitas a diferentes colegios, se hacen talleres de sensibilización con ingenieras de la facultad que van a los colegios y, entonces, pues, cuentan de qué se trata la carrera y, bueno, tratar un poco como de sensibilizar, como les digo. Se mejoró la participación en campamentos de ciencia, por ejemplo, y la participación de nosotras, las investigadoras del proyecto, en diferentes actividades con estudiantes de colegio y con público en general. En cuanto al acceso, como les decía, es el mayor reto que teníamos nosotros debido a la reglamentación institucional. Sin embargo, sí fue importante durante este proceso de acceso a las universidades brindar información sobre las diferentes oportunidades. Por ejemplo, si hay alguna persona que tiene alguna limitación, digamos, económica, entonces informarle cuáles son las posibilidades que tiene en cuanto a exoneración de pago de examen de admisión, becas socioeconómicas, que incluyen, ¿verdad? Soporte para estudiantes, madres y padres de familia. Muchas veces eso puede ser una limitante. Si hay una estudiante que es madre soltera o que ya tienen un bebé, pues, entonces, creen que puede ser más complicado ingresar a estudiar a la universidad y más a este tipo de carreras. Entonces, bueno, se les comenta, se les da información sobre el tipo de apoyo que existe, que existe la casa infantil donde los estudiantes y las estudiantes pueden llevar a sus hijos e hijas para que sean ahí, pues, cuidados mientras van a clases, si tienen algún tipo de discapacidad, qué tipo de soporte se les puede dar. Y sobre todo, la promoción y de la participación de mujeres en estas sesiones de bienvenida a las carreras STEM, que cuando fuera el primer ingreso, la primera impresión que tenían las estudiantes, pues, que también sintieran la presencia de mujeres en las sesiones de bienvenida. Y en cuanto a la retención, era muy importante incluir la atención y apoyo especial que tenían los centros de asesoría generales de la universidad, pero para las mujeres en carreras STEM. Actividades en conjunto que se empezaron a dar entre las dos facultades, entre la Facultad de Ciencias y la Facultad de Ingeniería, que buscaron acercar a las estudiantes y fortalecer las habilidades blandas de estas, ¿verdad? Es decir, se fue creando, se fue haciendo comunidad entre las estudiantes e incluso entre las profesoras también, ¿verdad? Esto fue muy interesante. Se hizo una organización de fuertes campañas contra el acoso y el hostigamiento sexual, así como también contra el sexismo en la academia, porque como ustedes saben, existe todavía una gran cantidad de... de... bueno, cada vez es menos, por suerte, ¿verdad? Pero nunca falta alguien que haga algún comentario como, no, esta carrera no es para mujeres, o es que ustedes deberían estar estudiando otra cosa, ¿verdad? Y esto para muchas chicas en estas edades y en estos momentos de decisión de sus vidas, pues puede ser... puede ser... puede marcarles y puede hacer que cambien sus decisiones de vida. Entonces evitábamos eso. Aquí están algunos ejemplos de la campaña que se hizo. Disculpen ahí que suena el perrillo. Esta era la campaña, no es correcto. Entonces, no es correcto que algún docente haga este y este y este comentario. No es correcto que el otro haga esto o este comentario. Entonces esto se empezó a publicar en redes sociales, en las páginas de las diferentes facultades, de la Facultad de Ciencias Básicas y de la Facultad de Ciencias Sociales... de Ingeniería, perdón. También fue muy importante un apoyo y soporte para mujeres profesoras, y eso es parte de lo que necesitamos muchas veces las mujeres en STEM, que es lo que les decía, esto de crear comunidad, ¿verdad? Y entonces para eso se crearon ya comisiones de profesoras en ambas facultades, en la Facultad de Ingeniería y en la Facultad de Ciencias, que permiten entonces empezar a ponerle nombre a las cosas, a tomar acciones, a identificar necesidades y a identificar oportunidades que tenemos las mujeres, ¿verdad? Incluso para promover la mayor participación de chicas en estas carreras. Y a nivel institucional, a nivel de la universidad como un todo, pues se crea una comisión que evalúa y estudia todas las inequidades que se pueden encontrar en términos de género. Ha habido otras iniciativas también en la universidad, y aquí les voy a contar otro proyecto en el que estoy trabajando. Este proyecto es lindísimo, es un proyecto que realmente es un proyecto STEAM, porque realmente, bueno, se llama Laboratorio de Pensamiento y Artes Biomimétricas. Es un proyecto que además está desarrollado en la sede del sur, es decir, en Golfito, en la zona sur de nuestro país. ¿Y por qué les digo que es un proyecto STEAM? Porque, bueno, porque tenemos, en él trabajamos cuatro investigadoras, mujeres. Una, la investigadora principal es músico, y es compositora, y además es pianista, y trabaja con música, pues, electrónica y de vanguardia. Tenemos dos biólogas, una bióloga acá en nuestro, en la sede de Rodrigo Facio, que además es experta en biomimética, y una bióloga de la sede del sur también, y bueno, yo estoy yo de ingeniería. Y adicionalmente tenemos también la participación de, pues, como invitado de Tomás de Camino, que es, pues, matemático. Entonces, si ustedes ven, realmente estamos todas las áreas del STEAM participando en este proyecto. Y la mayoría de las asistentes que tenemos somos mujeres. Entonces, hemos logrado crear una comunidad, hemos logrado desarrollar y trabajar en la práctica, en algunos conceptos como sororidad, ¿verdad? y ver cómo es ese planteamiento, o esa visión que podemos darle las mujeres a los proyectos en STEAM. Este que ven acá, este diagrama que ven acá, escucha conmigo, es el nombre de uno de los libros, que es uno de los materiales que ha resultado de acá, de este proyecto, y está, pues, es una mezcla entre el trabajo que realiza una de las biólogas con murciélagos, junto con la comunidad NOE en ese momento, que fue como parte de la inspiración, es un tema de pensamiento situado en ese, justamente en la zona sur, y donde además se desarrolla alguna tecnología. Entonces, bueno, les invito a que, a que si quieren conocer más, pues, que visiten esta página, después se las puedo compartir en el chat, y igual, pues, estamos dispuestas a ir y hacer visitas y contarles qué estamos haciendo. Algunas conclusiones da para ir cerrando, porque creo que me estoy pasando el tiempo. Bueno, Costa Rica necesita mayor participación de mujeres en trabajos en áreas STEAM, para asegurar el desarrollo sostenible. Nosotros como universidad, bueno, y aquí, digo la UCR, pero en términos generales, las universidades, pues, estamos llamadas a ejercer un papel fundamental para la reducción de brechas de género, ¿verdad? Y aquí también lo hago extensivo, incluso desde el colegio, ¿verdad? Desde que estamos en colegio, y entonces a los docentes y a las docentes de primaria y secundaria. El trabajo cooperativo, sin duda, es el que provee los mejores resultados, ¿verdad? Las campañas de sensibilización y visibilización de mujeres son claves. Esto es muy importante, generar esos modelos a seguir, ¿verdad? Es muy importante. Y también es básico generar ambientes sanos y controlados, tanto para las mujeres estudiantes como para docentes. Aquellos ambientes en los que se sientan seguras y capaces de expresar sus pensamientos, sus necesidades, sus ideas. Y, sin duda, la presencia de mujeres en puestos de dirección facilitan las campañas de información y toma de diferentes acciones en esta línea en la que hemos venido, pues, trabajando. Esto es importante, ¿verdad? Y esto creo que no solo quiero que lo vean como nosotros como proyectos, sino que creo que ha sido algo como país. Estamos dando pasos firmes, ¿verdad? En esta línea, pero el camino todavía es largo. Hay que seguir trabajando para asegurarnos un mejor mundo para las futuras generaciones. Y, bueno, ese es y debe ser, pues, el compromiso de todas las personas que estamos en ciencia y tecnología. No sé si me pasé. Casi te voy a correr. Muchas gracias. No se preocupe, doña Leonora. Muchas gracias por la explicación que nos ha dado. Vamos, entonces, a pasar a la segunda participación, la segunda persona que nos acompaña. Vamos a presentar ahora la participación de la máster Ileana Arce Valerio. Ella es jefa del Departamento de Orientación Educativa y Vocacional del Ministerio de Educación Pública. Cuenta con formación en orientación, administración educativa y psicopedagogía, con 20 años de laborar en educación, como funcionaria en centro educativo, asesoría, jefatura técnica en educación. Actualmente es la coordinadora de la Comisión Institucional de Educación STEAM en el Ministerio de Educación Pública. Bienvenida, doña Eliana. No sé si soy solo yo, pero no le escuchamos. Ahí, creo que ahí. Ahora sí, perfecto. Muchas gracias. Disculpen el inconveniente. Buenas noches. Un saludo especial a cada una de las personas presentes. Gracias por estar con nosotros en este espacio. A las señoras distinguidas panelistas, doña Leonora de Lemos, doña Paola Vega, que posteriormente estará presente. Pues un saludo especial. Y también agradecer a Colipro, ¿verdad? En las figuras, tanto don Bernal como don Marcelo Prieto y de Iris Hernández, por la posibilidad de comunicarnos con ustedes en esta noche. Voy a compartir con ustedes algunas ideas generales, igual que lo hizo doña Leonora, y creo muy complementarias también en lo que estábamos escuchando de manera previa. Y de igual forma, ¿verdad? La riqueza de estos espacios es poder, pues, encontrarnos, ¿verdad? Y poder, pues, compartir ideas y crecer sobre ellas también. Muy bien, por favor, me indican si lo están observando. Sí, perfectamente. Muy bien, muchas gracias. En el Ministerio de Educación Pública, pues, es un gusto poder participar con ustedes en este espacio. Hemos venido trabajando en el tema STEAM desde el año 2016 con mayor fuerza. En ese año nos pudimos sumar a una iniciativa que se desarrolló como un piloto, no solamente acá en Costa Rica, sino en otros países también vecinos como Panamá y demás. Esta iniciativa empezó y se conoce como T-Share, que es una iniciativa vinculada directamente hacia trabajar con estudiantes mujeres, en este caso fue con secundaria, acerca de espacios o acciones afirmativas, ¿verdad? Para poder acercarlas a las áreas de ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas. También hemos venido de la mano con los encuentros de mujeres en ciencia y tecnología. Esto ha sido un espacio de trabajo ya de bastantes años, en donde se genera un trabajo conjunto con otras instituciones, como el Colegio Federal de Ingenieros y Arquitectos, el Instituto Nacional de las Mujeres, el INAMU, el MISID, el INA, también, y podemos unificar, ¿verdad?, acciones para poder trabajar directamente con estudiantes mujeres en secundaria. Posteriormente, a partir del año 2019, se implementa en el Ministerio de Educación Pública lo que denominamos la Estrategia Educación STEAM. Esta estrategia viene a potenciar el desarrollo de habilidades y competencias en la población estudiantil desde una perspectiva de género, para que las personas estudiantes exploren y valoren las áreas STEAM en sus proyectos vocacionales. Es un elemento interesante, ¿verdad?, que lo mencionaba la doña Leonora anteriormente, es el tema del trabajo colaborativo. Esto ha sido una necesidad desde un primer momento y en los diferentes ámbitos. Es decir, esta estrategia viene a desarrollarse dentro de un marco de trabajo colaborativo entre diferentes dependencias, como la Dirección de Desarrollo Curricular, la Dirección de Recursos Tecnológicos, el Instituto de Desarrollo Profesional, la Dirección de Vida Estudiantil, la Dirección de Asuntos Internacionales y Cooperación, la Unidad de Género y diferentes instancias, la DETSE, por supuesto, la Dirección de Educación Técnica y Capacidades Emprendedoras y diferentes instancias que vienen a sumar desde lo interno de MED, pero vamos a ver más adelante también la parte de cooperación. ¿Cómo se trabaja? Bueno, se ha venido desarrollando un ingreso paulatino de cada una de las regiones educativas. En este 2022 ya logramos poder contar con las 27 direcciones regionales involucradas en la estrategia. En esta se genera un proceso de inducción, primero con las direcciones regionales y luego con centros educativos que han sido seleccionados para poder trabajar en la estrategia y que obviamente esto lleva un trabajo tanto de amplitud como de profundidad en próximos años. Un elemento importante acá es que la estrategia tiene 10 elementos clave o le llamamos 10 líneas estratégicas a donde mirar y entre ellas no pueden estar trabajando en solitario. Si bien es cierto, una de ellas son acciones afirmativas con estudiantes mujeres, pero otras tienen que ver con la parte del quehacer docente, de cómo podemos fortalecer desde mi mediación pedagógica ambientes educativos y ambientes de aprendizaje que favorezcan esta exploración de las personas estudiantes de estas áreas de conocimiento. Entonces, bueno, ha sido una oportunidad que ahora voy a ampliar un poco más acerca de cómo podemos mirarlo y cómo también no solamente desde, digamos, a lo interno del centro educativo, sino que podemos vincularlo también con proyectos de cooperación, pues que no voy a ser extensiva ahorita de poder mencionarlos, pero que también muchos de estos proyectos vienen directamente vinculados al elemento de poder disminuir lo que es el tema de brecha de género en ciencia y tecnología. Como decíamos, desde las primeras edades poder trabajar con las personas estudiantes, en este caso que estamos hablando mujeres con las estudiantes, para también, ¿verdad?, que ellas puedan valorar, explorar las áreas de ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemática en sus proyectos vocacionales. Y efectivamente, pues también esto va de la mano con políticas públicas, políticas públicas que entre ellas, ¿verdad?, hay una que lidera MISID y que nosotros también somos parte de ese engranaje, ¿verdad?, de instancias que vienen a buscar, por ejemplo, desde la política que llamamos la PICTI, ¿verdad?, la Política Nacional para la Igualdad de Mujeres y Hombres en la formación, el empleo y el disfrute de los productos de la ciencia, la tecnología, las telecomunicaciones y la innovación. ¿Cómo podemos generar realmente procesos intencionados? En donde no solamente, ¿verdad?, desde la parte educativa decimos, bueno, trabajamos desde las primeras edades, llegan a secundaria, hacemos esa transición para la parte de formación en ocupación o a nivel universitario, pero ¿qué pasa ahí? Y luego, ¿qué pasa cuando llegan a la parte de empleabilidad, de emprendimientos y demás? Entonces, es poder generar ese engranaje. Esto ha sido muy interesante y son elementos, pues, clave para poder trabajarlos. Continúo por temas del tiempo. Hay cuatro elementos fundamentales que queremos aquí enfatizar. Son el tema de la transformación curricular. Desde el Ministerio de Educación Pública se ha venido trabajando, ¿verdad?, este tema de el poder mirar el desarrollo de habilidades y de competencias en la población estudiantil, por lo cual la propuesta que se plantea enlaza muy bien con esta línea o con este pensamiento. Es importante aquí indicar varias cosas. Uno es el rol protocónico de la persona estudiante, en donde pueda realmente mediante esas experiencias educativas y mediante esos ambientes de aprendizaje que favorecen la indagación, la resolución de problemas y demás, pues, generar, ¿verdad?, producir, no solamente poner sus ideas sobre la mesa, sino poder hacer construcciones, poder presentar, aprender y reaprender, ¿verdad? Todos esos elementos son importantes siempre procurando esa búsqueda, esa curiosidad de resolver problemas reales, de cómo desde los diferentes contextos, pues, podemos sumar y que no necesariamente es un tema de que debo de tener tecnología digital para poder moverme en esto, ¿verdad? Es con lo cotidiano, con lo que tengo de la mano, cómo podemos crear y construir. Entonces, esos son elementos muy importantes, considerar el contexto y cómo desde el contexto, pues, podemos sumar. Este elemento número dos de la autoeficacia vocacional es fundamental y más cuando hablamos del tema que nos invitan esta noche. Cuando hablamos de autoeficacia vocacional es un constructo vocacional que se entiende como ese juicio de valor que la persona estudiante, en este caso, que la estudiante hace de su posible desempeño en áreas no tradicionales, ¿verdad? Entonces, es esa percepción que tiene la estudiante de cómo yo podría mirarme en unas carreras de este tipo, por ejemplo, o desempeñándome en estas áreas. Hemos encontrado información muy interesante. Acompañamos a los centros educativos y los mismos centros educativos generan su mapa de ruta a partir de estos elementos, en donde desde las primeras edades se puede identificar, ¿verdad? Cuando podemos, como equipo de trabajo en el centro educativo, fortalecer la parte de idioma o fortalecer la parte de ingeniería, de construcción, ¿verdad? Todos esos elementos vienen dentro de este seguimiento que se hace a la autoeficacia vocacional. La disminución de la brecha de género en ciencia y tecnología, el poder identificar estereotipos. Hay ocasiones en que nuestra misma lectura, acciones que tenemos en el centro educativo no nos damos cuenta, pero también están permeadas por temas de pensar, ¿verdad? Como decíamos anteriormente, que hay unas áreas de conocimiento que son para mujeres y otras para hombres. Entonces, esos elementos, poder identificarlos y trabajar sobre ellos son muy importantes. Creemos aquí que lo que no se vale, y recordar una estudiante que también, ¿verdad? En este transitar lo decía, lo que yo, lo que no se vale es que no nos den la posibilidad de valorar esto, de explorar estas áreas para yo finalmente decidir si mi proyecto o mis proyectos vocacionales los quiero dirigir ahí. Entonces, poder tener las experiencias, el poder indagar y el poder decir, bueno, esto es de mi interés o no, eso es fundamental. Y evidentemente un tema del trabajo colaborativo, un tema de trabajo no solamente entre los mismos compañeros y compañeras de las diferentes especialidades en centro educativo, sino también con la familia y con cooperantes, ¿verdad? Tanto en la comunidad como externos, aún internacionales, pues que vienen a sumar en este, en este trabajo. En el Ministerio de Educación Pública, tenemos lo que llamamos la ruta STEAM, que es una construcción de un proceso educativo que empieza desde poder empatizar con todo lo que es una cultura de aprendizaje STEAM, poder identificar cuáles son los retos que tenemos en el contexto y cómo entonces podemos generar una posibilidad de trabajo colaborativo sobre estos retos, construir un mapa de ruta, ¿verdad? Cuáles son las prioridades que tenemos y cómo vamos a involucrar a las diferentes personas que conforman esta comunidad educativa, cómo podemos crecer sobre esas experiencias educativas y también poder generar esos espacios donde la población estudiantil proponga, ¿verdad? Y podamos, decía anteriormente, profundizar, ¿verdad? Poder crecer sobre cada uno de estos, de estos elementos. Hemos tenido la posibilidad de incursionar en lo que hemos llamado Chicas STEAM. Esto es un espacio de trabajo conjunto con el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, con el MISIS, con el INA, con el INAMU, en el Ministerio de Educación Pública y otras dependencias que vienen a sumar. Y es lo que decíamos ahora, es cómo poder generar esas redes de apoyo, pero también esos espacios donde podamos encontrar a las estudiantes mujeres, poder brindar esas posibilidades de información, también de discusión, de análisis, de poner en la mesa mis pensamientos, mis ideas, y cómo yo puedo valorar estas posibilidades. Hay un elemento fundamental, ¿verdad? Es cómo podemos hacer que pregunten, que pregunten bien, cómo podemos generar esas experiencias cercanas desde los diferentes contextos, cómo podemos ayudar, ¿verdad? A situaciones que se presentan entre la dinámica educativa, ¿verdad? Poder complejizar sobre esos y, evidentemente, el poder generar esas conexiones, no mirarnos de manera de nada, son elementos y retos que tenemos por delante. Pero ya para finalizar mi presentación, yo quiero agradecerles a cada uno, cada una de ustedes que suman en este trabajo educativo que nos invita, que nos apasiona y que efectivamente, como ahora doña Leonora, que me antecedía, lo decía, podemos, hemos caminado, pero podemos caminar aún más y eso lo hacemos de manera conjunta. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doña Eliana, por su participación. Ahora vamos a tener el espacio de réplica en unos momentos, pero antes, ¿verdad?, recibimos a nuestra tercera participante. Tenemos la dicha y el honor de contar hoy con la señora ministra de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones, la doctora Paola Vega Castillo. Ella cuenta con un bachillerato en Ingeniería Electrónica en el Instituto Tecnológico de Costa Rica, una maestría en Microelectrónica y Microsistemas en la Universidad Técnica de Hamburg-Arburg, en Alemania. Obtuvo su doctorado en Microelectrónica en el Instituto de Nanoelectrónica y Electrónica Médica de esa misma universidad, convirtiéndose en la primera mujer costarricense en obtener un doctorado en electrónica. Realizó su postdoctorado en el mismo instituto, investigó en el tema de circuitos integrados de alta frecuencia para aplicaciones biomédicas. Sus intereses de investigación son MEMS, micro y nanoelectrónica para aplicaciones biomédicas y biológicas. También ejerció como docente del programa de bachillerato en Ciencias Generales de la Ingeniería para esta universidad. Paola Vega es catedrática de la Escuela de Ingeniería Electrónica del Instituto Tecnológico de Costa Rica, donde ha laborado desde 1999. Fue fundadora y coordinadora del programa de maestría en Ingeniería Eléctrica y del programa de investigación en nanotecnología del Instituto Tecnológico de Costa Rica. Desde el 2015 hasta mayo del 2018, se desempeñó como vicerrectora de investigación y extensión del Instituto Tecnológico de Costa Rica, donde promovió el fortalecimiento de la investigación y la extensión, la implementación de esquemas de internacionalización de la investigación, la vinculación con sectores nacionales y el aumento de la producción científica. De mayo del 2018 a mayo del 2020, laboró como viceministra de Ciencia y Tecnología del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones de Costa Rica. Desde el primero de junio del 2020, se desempeña como ministra de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones. Doña Paola, bienvenida. Muchas gracias por su presencia en esta actividad. Muchas gracias. Agradecerles en primer lugar la invitación. Reciba un cordial saludo desde el Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones. Ahora que escuchaba a don Marcelo presentarme, decía yo, muchas palabras para decir, digamoslo así, agradezco mucho la presentación, pero decía yo, muchas palabras para decir algo, les puedo resumir en una frase. Soy una mujer, Stim. y que queremos más mujeres que se desarrollen en esta misma área y que tengan las oportunidades que yo he tenido. Y como ustedes habrán podido escuchar de lo que se compartió, sobre lo que ha sido hasta ahora mi vida profesional, mencionar que una parte muy importante de mi trabajo ha sido cómo propagar este conocimiento y cómo hacer que personas jóvenes, se interesen y consoliden una trayectoria en los campos STEM. El día de hoy me alegra mucho poder compartir con ustedes sobre este tema de mujeres en STEM. Voy a compartir mi presentación para que puedan, podamos ver unos datos juntos y juntas. sobre cuál, qué, cómo vemos desde el MISIT, la participación femenina en STEM y además de esto, qué estamos haciendo y cómo nos pueden apoyar en esto. Dicho sea de paso, aquí me faltó, tengo que actualizarle el nombre del ministerio. Bueno, este, ahora tenemos también en el nombre el área de innovación. Me disculpan, por favor, que no lo actualicé. Una de las cosas que llama mucho la atención en nuestro país es que se están graduando más mujeres que hombres en, en los campos de educación y formación técnica profesional. Vemos que a pesar de que se ve una tendencia muy importante de las mujeres de buscar prepararse y que están graduándose en mayor número que los hombres al punto que alcanzan 57.9 por ciento de los graduados, lo que observamos es que esa tendencia que ya, como vemos durante varios años, llegó para quedarse, no se traduce en una mejora significativa cuando damos un vistazo detallado a los campos STEM. Cuando nosotros vemos en el 2019 la participación femenina en estas carreras, como ustedes observan, hay carreras que se ven muy, lo que unas personas han llamado feminizadas y otras, por el contrario, masculinizadas. Muy importante lo que estaba mencionando la señora que me precedió del Ministerio de Educación. Una de las principales mensajes que debemos hacer llegar a las personas jóvenes de nuestro país es que no existen carreras para hombres ni carreras para mujeres. existen simplemente carreras para personas y que tanto los hombres pueden desempeñarse muy bien y además tienen el derecho de realizarse en cualquier campo, aún en aquellos que típicamente se ha asociado a las mujeres históricamente, como las mujeres también tienen el derecho y por supuesto todas las capacidades para desarrollarse en campos que típicamente se han asociado a los hombres. Esto es un tema de, podríamos decir, de la, como decir, la costumbre, lo que nos parece, lo que vemos frecuente. Cuando pensamos en ingeniería, depende incluso del tipo de ingeniería, gente tiende a asociarla con hombres, como por ejemplo también en campos técnicos, cuando uno dice mecánica, la gente se imagina el señor mecánico, el muchacho mecánico y no la señora mecánica o la joven mecánica. Y es tiempo de que vayamos cambiando esos paradigmas. Las personas jóvenes, como ustedes mejor saben que yo, por su trabajo todos los días, las personas jóvenes tienen una mente sumamente abierta. Entonces necesitamos aprovechar de esa buena aptitud que ellos tienen. Eso nos va a ayudar a promocionar, digamos así, entre ellos, a promover estos campos que además son los que más requiere el país, donde hay mayor demanda laboral, donde hay mejores empleos, donde hay crecimiento continuo, oportunidades de carrera, de crecimiento y demás. Además de que son los campos que podríamos decir tienen una buena, podríamos decir que son empleos de buena calidad, ¿verdad? Por supuesto. Como ustedes ven, hay una amplísima participación de mujeres en los temas relacionados con alimentación, medicina, medio ambiente, la parte bio, ¿verdad? Mientras que cuando ya estamos hablando de lo que llamamos las ingenierías duras, entonces el panorama prácticamente se invierte. Especialmente en el caso de ingeniería electromecánica o ingeniería mecánica, cosas relacionadas con mantenimiento industrial. Y una de las cosas más preocupantes para nuestro país es que las carreras relacionadas con tecnologías digitales todavía tienen una muy baja participación de mujeres y en algunos casos incluso ha retrocedido la participación de mujeres. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, aquí no está matemática, pero si nosotros vemos matemática, la estadística nacional es que las mujeres se están acercando a una participación paritaria en la carrera de matemática. Entonces uno se pregunta si eso es así. El tema en realidad no es el miedo a la matemática. Entonces, ¿qué está pasando? Porque si las mujeres se están atreviendo de manera consistente a estudiar matemática, entonces matemática es la forma más compleja, la carrera de matemática pura es la forma más compleja de estudiar matemática. La ingeniería tiene un nivel de matemática alto, pero por supuesto no tan exhaustivo o profundo como el caso de matemática pura. Quiere decir que no está asociado a un temor, sino más bien a una actitud, a un desconocimiento probablemente de qué se hace en este tipo de carreras, en algunos casos de las oportunidades y simplemente que parte del problema podría ser que las mujeres no tienen estas carreras como diríamos en el radar. Entonces vemos, por ejemplo, que ingeniería en formación y comunicación tiene una participación de menos del 20% de mujeres, igual en ingeniería eléctrica o electrónica. Y muy triste resulta ver en un lapso de 10 años que hemos podido observar datos de CONARE, la cantidad de mujeres graduadas en, o la participación más bien de mujeres en general, en las carreras, en la carrera de informática pasó de un 29% a un 19%. Entonces en los momentos en que para el país es crítico tener más personas formadas en tecnologías digitales, donde hay una demanda mucho más intensiva de este tipo de profesionales, es cuando las mujeres más bien están dejando de estudiar estas carreras. Eso, además de un obvio problema, digamos así, de falta de igualdad en la participación de hombres y mujeres en las disciplinas tiene importantes repercusiones económicas, además de sociales, por supuesto. En lo económico, el país para poder salir adelante con un modelo de desarrollo basado en el conocimiento requiere la mayor cantidad de personas preparadas en estos campos. Y los hombres ya, digamos, les han alcanzado números en los cuales no se puede incorporar tantos hombres más de los que ya se han incorporado en ciertos campos, mientras que las mujeres todavía tenemos lo que llamamos el bono de género. O sea, hay una cantidad importante de la población femenina que aún no ha participado en las actividades económicas. Entonces, aquí resulta clave para la competitividad del país, para un desarrollo acelerado, pero también equitativo entre hombres y mujeres, que haya más mujeres que participen en estas disciplinas. Y por otro lado, también el problema de la adopción de productos. Las mujeres podrían tener entonces menos tendencia, por menos oportunidades de contacto con la tecnología, a consumir o a usar, no digamos consumir, a aprovechar servicios digitales que podrían, por supuesto, serles de gran apoyo. Pero además, quiere decir que esos servicios y productos de tecnologías digitales, que en este momento, como ustedes saben, básicamente están influenciando todos los campos de nuestra vida, resulta que están siendo desarrollados prácticamente solo por hombres, dejando las necesidades y perspectivas de las mujeres de lado en el desarrollo de estos productos. Y esto se vuelve muy importante porque en productos basados, por ejemplo, en inteligencia artificial, entonces podríamos estar generando sesgos en el uso de productos. Y cuando estamos hablando, imagínense, por ejemplo, que nosotros utilicemos inteligencia artificial para identificar personas candidatas para un empleo, por poner un ejemplo. Entonces, y lo hacemos, digamos, con participación únicamente o mayoritariamente de hombres en el diseño del producto, pues no necesariamente ellos van a estar, digamos, tan conscientes de cómo generar un algoritmo de inteligencia artificial que no tenga un, como diríamos en inglés, un bias, una tendencia, podríamos decir, hacia favorecer el sexo masculino. Entonces, eso significaría que las, que podría ser que el algoritmo, o habría una buena probabilidad de que el algoritmo tienda a seleccionar los candidatos masculinos en vez de los, las personas, las candidatas femeninas para un puesto. Por poner un ejemplo, podrían haber muchos. Entonces, sí, tenemos una situación que atender desde el punto de vista de la igualdad, pero también desde el punto de vista del desarrollo económico, social y tecnológico. Cuando nosotros hablamos de investigación, vamos a, digamos, a los niveles de personas con una mayor especialización y generadoras de nuevo conocimiento y aplicación de nuevo conocimiento, nos encontramos que, al ver en nuestro país los números generales, podríamos pensar que las cosas están muy bien, porque si ustedes ven aquí, en el caso del 2018, que es el corte que tengo ahorita, tenemos que actualizarlo, cuando uno ve la participación masculina y femenina en investigación, parece que estamos bastante cerca de lograr el 50%, 50%, igual en los estudiantes de doctorado. Entonces, pareciera que todo está muy bien, solamente que tenemos un problema. Y es que cuando empezamos a ver los números de forma más detallada, ahí es donde surgen las brechas entre hombres y mujeres muy marcadas. Entonces, si nosotros revisamos por área de investigación, las ciencias sociales son las que tienen en nuestro país la mayor cantidad de investigadores. Después ustedes pueden ver que no hay muchos investigadores en ingeniería y tecnología, por poner un ejemplo. Pero si revisamos ciencias, ingeniería, tecnología, entonces empezamos a encontrar esas disparidades que no nos muestran las estadísticas de números absolutos sin segregar. Si vemos acá, en los campos específicos donde nos interesa revisar con especial detalle la participación femenina, por ejemplo, vemos que en el caso de ciencias exactas y naturales, prácticamente en cuanto a hombres y mujeres, tenemos una distribución de dos tercios de los investigadores son hombres, un tercio son mujeres. Y esa tendencia se repite en ciencias exactas y naturales, en el campo que llamamos otras ingenierías, porque hemos separado las ingenierías relacionadas con tecnologías de información y comunicación en un indicador adicional, y las ciencias agrícolas. Y vean especialmente en el campo de ingenierías en tecnologías de información y comunicación, 105 hombres investigadores en todo el país, y 55 mujeres investigadoras en todo el país, en los campos donde necesitamos un mayor impulso y donde hay incluso una cantidad muy importante e interesante de empresas, no solamente costarricenses, sino también transnacionales, que generan una cantidad de importantes recursos en nuestro país, y además de eso, son fuentes de empleo de calidad. Entonces, aquí observamos, digamos un poco lo que se ve también en términos de disponibilidad de recurso, de talento, ¿verdad?, en nuestro país, en las áreas relacionadas con carreras STEM. Y vemos que especialmente las tecnologías digitales, como les dije, la situación es muy crítica. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, comentar que aquí hay un esfuerzo sostenido que inició en la administración anterior, cuando estaba el presidente Luis Guillermo Solís, al cierre de esa administración, al cierre de esa administración, había una mujer designada como ministra de ciencia, tecnología y telecomunicaciones, la ingeniera Carolina Vázquez, que previo a su nombramiento como ministra, fungió como viceministra. Y ella, poco antes de salir de su cargo, dejó formulada, aprobada, una política que llamamos PICTI, que es la política, un nombre bastante largo, pero digamos, en resumen, es una política para igualdad y equidad entre hombres y mujeres en ciencia, innovación, tecnología y telecomunicaciones. Y ahorita vamos a ver los aspectos que cubre. Entonces, al entrar nosotros en la administración del señor presidente, don Carlos Alvarado, me corresponde a mí como viceministro de ciencia y tecnología retomar esa política y ahora generar el primer plan de acción junto con las personas funcionarias del viceministerio de ciencia y tecnología. Y dentro de esto también hicimos una extensiva cantidad de actividades regionales. Afortunadamente, en ese momento no había pandemia, entonces eso nos facilitó para poder formular estos planes de acción de la política. Y el plan de acción está para cinco años, pero la política es de diez años. Quiere decir que el próximo año, al final del próximo año, la siguiente administración podrá presentar, deberá presentar la segunda parte del seguimiento de esta política, que es el segundo plan de acción para los siguientes cinco años. Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Cuál es el objetivo de la política? Promover la igualdad en la participación de las mujeres, en la atracción, quiero que veamos aquí las diferentes fases, en la atracción, la permanencia, la formación, la capacitación, el empleo de calidad y la investigación, pero también habla del, y el disfrute de los avances científicos y tecnológicos. Entonces, con esto, lo que quiero recalcar es que se observa la trayectoria de las mujeres en relación con los campos STEM en general. Y aquí digo STEM, porque para mí STEM son los campos, STEM es típicamente una metodología, aunque reconozco obviamente que ahorita estas carreras están incursionando, STEM, ¿verdad? Están aportando muchísimo también al campo del arte, pero digamos, importante ver que esta relación de las mujeres, hablemos en general con los campos STEM, se están visualizando desde la etapa más temprana hasta la etapa de mayor madurez en la vida de las mujeres. Así, el plan de acción se divide en cuatro aspectos, uno que es atracción de las mujeres para fomentar una mayor participación de niñas y jóvenes en ciencia, tecnología e innovación y telecomunicaciones desde edades tempranas. Por otro lado, pensando en que posteriormente eso puede contribuir a que las mujeres tomen una decisión vocacional relacionada con carreras STEM, entonces, el siguiente aspecto es la formación y permanencia de las mujeres en estas carreras. El siguiente es, una vez que se han formado, el empleo de las mujeres, incluyendo el emprendimiento de base científico-tecnológica y el avance en puestos de toma de decisión y de mayor responsabilidad y crecimiento dentro de estos campos y finaliza también, o digamos, o incluye también la apropiación social de la ciencia, podríamos decir ciencia, tecnología, innovación, telecomunicaciones con perspectiva de género. Porque en realidad todas las personas, especialmente ahorita que estamos hablando de mujeres, las mujeres, deben poder expresar cuáles son las necesidades que desean que sean resueltas con ayuda del conocimiento y el avance científico-tecnológico y apropiarse también de las tecnologías existentes para su crecimiento personal. Rápidamente voy a mencionar acá para que no acaparar todo el tiempo, estoy segura que podemos conversar con más calma de esto después eventualmente en las preguntas. Debemos ver cuáles son las barreras de las mujeres al entrar en estos campos, cómo podemos sumar, articular las acciones de las diferentes instituciones para fortalecer la creación, digamoslo así, de un entorno favorable para promover la igualdad en estos campos, obviamente fomentar las vocaciones científicas y tecnológicas y en la educación, aquí promover la incorporación de la perspectiva de género en el sentido de, ¿verdad?, una manera de enseñar que no discrimine a las mujeres en general, pero también en estos campos, sino que más bien las consideren, consideren sus necesidades particulares. Por otro lado, también, en el siguiente eje, la formación. Para nosotros es importante que dentro de los sistemas nacionales de acreditación, de educación, se incluyan criterios para fomentar la participación femenina en estos campos. También que en los centros de enseñanza, no importa si son escuelas, colegios, universidades, institutos de formación técnica, etcétera, que se fortalezcan en red de apoyo para, por un lado, mostrar esta sororidad y también mostrar que algunas veces las personas, ustedes saben, enfrentan problemas y piensan que son las únicas que están pasando este problema. Compartiendo con otras personas, homólogas, con sus pares, entonces pueden darse cuenta que obviamente en todo esto puede haber obstáculos como en toda carrera, pero que pueden ser vencidos. y fomentar así el deseo de continuar y el apoyo para poder continuar. Obviamente, becas y mecanismos de financiamiento para mujeres. Por otro lado, es importante unificar los criterios de medición de exclusión de las mujeres en estas carreras para poder analizar las causas de una manera mucho más ordenada, crear ambientes de confianza y también facilitar aquellos mecanismos para denunciar cualquier situación que vaya en contra de este entorno de igualdad y equidad que estamos buscando y, por supuesto, sensibilizar a las personas, tanto hombres como mujeres, en la necesidad de un entorno igualitario, equitativo y además de ir quitando esos pequeños o grandes comportamientos de hombres y mujeres que de alguna manera fomentan, alientan o toleran esa falta de igualdad y equidad. En el caso, ya cuando las mujeres han sido formadas, que viene la etapa laboral, entonces, incorporar perspectiva de género en mecanismos de intermediación de empleo. Aquí, importante la certificación promovida por el INAMU, buscamos fomentarla en empresas de base científico-tecnológica de lugares con sello de igualdad, lugares de trabajo con sello de igualdad entre hombres y mujeres. También, facilitar, apoyar en la incorporación de buenas prácticas laborales de igualdad entre hombres y mujeres en las empresas de base científico-tecnológica y también, fortalecer a las mujeres emprendedoras de base científico-tecnológica y también, facilitar sus emprendimientos, el apoyo de sus emprendimientos. Aquí me detengo un segundo nada más para mencionar, por ejemplo, a esta hora también, se está presentando una actividad relacionada con el programa Constelar de la promotora Constelar de Innovación e Investigación donde se abrió una convocatoria para apoyo específicamente de mujeres emprendedoras de base científico-tecnológica. se pensó que iban a llegar tal vez como unos 10 proyectos y resulta que se presentaron casi 140 proyectos. O sea, hay mujeres afuera, científicas, ingenieras, tecnólogas que tienen ideas de emprendimientos y que están buscando oportunidades para llevarlos a cabo. el éxito de esta convocatoria es que se dirigió específicamente a mujeres. Y en el caso de apropiación, aquí hablamos de promover la participación de las comunidades en búsquedas de soluciones a sus problemas aplicando la ciencia y la tecnología y aquí muy importante incluir, por supuesto, a las mujeres. Las mujeres tienden a ver no solamente su propia necesidad sino también, digamos así, por el hecho de que típicamente han debido considerar las necesidades de otros, sus hijos, sus padres, etcétera, por el rol que históricamente se les ha dado. Entonces, tienden a tener una visión más grande, más completa de cómo poder resolver un problema de manera que cubra las necesidades de todas las personas. También, por supuesto, en el caso de toma de decisiones es importante tener mujeres en puestos de toma de decisión. Ejemplo de esto, el gabinete paritario del presidente Carlos Alvarado para tener mujeres en todos los niveles de decisión pero especialmente en los niveles más altos para que las decisiones que se tomen a todo nivel también incorporen perspectiva de género. Obviamente, programas y proyectos de apoyo a mujeres investigadoras. En el caso de cuando estamos hablando de apropiación social, también hablamos de las personas que no necesariamente se trabajan o se especializan en campos científicos tecnológicos pero que sí usan la tecnología para el día a día. Por ejemplo, las tecnologías digitales. En este sentido, muy importante lo que estamos planteando acá de la creación de espacios, espacios en la web o ciberespacios, digamos, espacios digitales seguros que reduzcan los riesgos para las mujeres y por supuesto la importancia de explicar a las mujeres jóvenes una manera segura y productiva de utilizar los medios digitales como por ejemplo la internet y en ese sentido también fortalecer las capacidades de las mujeres en cuanto a lograr un acceso a tecnologías digitales, usar las tecnologías digitales pero apropiarse de las tecnologías digitales para convertirse en una persona que las utiliza de forma muy inteligente como una herramienta para, como decíamos, crecimiento personal. Entonces, eso es en resumen lo que hemos estado realizando. Agradecerles el espacio y con mucho gusto cuando vienen el resto de las preguntas para todos los panelistas a su disposición para conversar más al respecto. Muchas gracias doña Paola por su participación. Invitamos entonces a doña Iriana, a doña Leonora a que puedan también unirse en este momento con sus cámaras. Las personas que deseen hacer alguna pregunta o comentario, ¿verdad? Lo pueden hacer a través de la sección de preguntas y respuestas que está en la sección de abajo, en el menú de abajo o también si alguien lo desea, pues puede aplicar la acción que viene aquí en el menú de levantar la mano si desea que le activemos el micrófono. Las personas que participen con micrófonos y les vamos a solicitar, ¿verdad? Por cuestiones de tiempo y de organización, limitarse a la pregunta o al comentario que van a realizar en ojalá un minuto de tiempo máximo, si no, con todo el respeto tendré que irles interrumpiendo para poder dar oportunidad también a otras personas. Algunas preguntas que se han ido con, bueno, comentarios que se han ido compartiendo. Primeramente tengo una para doña Iliana. Me dicen que si hay alguna estrategia sobre todo para trabajar en los planes de estudio o algo de STEM a nivel desde la edad de preescolar, digamos, desde la primera infancia para que se fomente desde esas edades un poco esa iniciativa. Sí, muchas gracias por la pregunta. Hemos venido trabajando de la mano con el departamento de educación de la primera infancia. De hecho, en la conformación del equipo es fundamental el trabajo con preescolar. Efectivamente, venimos haciendo enlaces desde los mismos programas de estudio para poder favorecer esos espacios. Mucho desde la parte que desde preescolar se trabaja con mini talleres, con esas experiencias vividas, con una dinámica de trabajo que ustedes de manera muy natural desarrollan. Por ejemplo, tuvimos una experiencia y también hay un material para uso de ustedes en el caso de que quiero ser cuando grande. Entonces, cómo poder con la población estudiantil desde los primeros años trabajar desde la pregunta, ¿verdad? las personas estudiantes nos preguntan mucho, bueno, ¿por qué el cielo es de este color? ¿Por qué pasa tal cosa? ¿Por qué pasa tal otra? Y ese elemento es fundamental, ¿verdad? Esa curiosidad, poder darle, digamos, esa participación real, no dejar pasar esos momentos guau, digámoslo de alguna forma y muy fundamental el trabajo de la mano con las familias, ¿verdad? como les decimos próximamente va a estar generándose un material de apoyo también para que ustedes puedan tener otros insumos, ¿verdad? para trabajar con las diferentes poblaciones porque efectivamente no es un tema para trabajar solamente ya cuando están a punto de irse de secundaria, ¿verdad? Es un elemento básico el poder trabajar desde las primeras edades, así que muchas gracias por su pregunta y siempre pues atentos para poder construir de manera conjunta. Muchas gracias. Muchas gracias doña Eliana. Tenemos la mano levantada de doña Gretel Espinosa. No sé si le vamos a activar el audio por si gusta hacer su pregunta. Creo que tiene silenciado el micrófono. Doña Gretel, no sé si nos escucha. Bueno, en lo que logramos la participación de doña Gretel, creo que bajó la mano. Tenemos aquí, si pudieran tal vez las tres darnos su perspectiva, ¿verdad? Porque Libni Velázquez Juárez nos dice en la sección de preguntas y respuestas, ¿verdad? Más que un comentario que las estrategias me parecen muy atinadas, todas estas estrategias para disminuir la brecha de género y que se enfocan muchas veces en brindar más oportunidades a las mujeres, que las mujeres conozcan más estas opciones de carreras, etcétera. Pero decía un poco con lo que comentó doña Leonora al inicio, ¿cómo se puede trabajar desde el rechazo de una cultura que en ocasiones es muy machista, ¿verdad? Donde, pese a esos esfuerzos, ¿dónde hay que tal vez generar el esfuerzo a nivel de educación con compañeros docentes que muchas veces hacen ese tipo de comentarios, ¿verdad? Machistas o usted va a estudiar ingeniería mecánica, ya la quiero ver llena de graso, ya la quiero ver con muchos estereotipos y muchos prejuicios, ¿cómo se puede en un centro educativo bregar contra todas esas contracorrientes que a veces se generan propias de la cultura? Tal vez en el orden en que expusimos, no sé si doña Leonora, tal vez desde también de su experiencia en la escuela de la UCR. Claro, muchas gracias. La pregunta buenísima. Y en realidad es un tema de nunca acabar porque es un tema que venimos con una construcción social desde hace muchísimos años que hay que ir tratando de cambiar. Yo lo mencionaba rápidamente, para mí una de las formas más efectivas de luchar contra eso, de empoderar también a las chicas es poniéndoles modelos a seguir, acercándoles a las mujeres que hacen ciencia y tecnología y que se vean como personas de carne y hueso, como personas normales que sienten, que viven, pero que además hacen cosas chivísimas, ¿verdad? Voy a hablarlo así muy coloquial, ¿verdad? que muchas hacen cosas que son inimaginables, vea por ejemplo lo que nos acaba de decir doña Paola, 144 proyectos, más de 140 proyectos que presentaron para hacer emprendimientos en ciencia y tecnología, eso es un montón y solo mujeres y eso fue porque se abrió una convocatoria específica para mujeres, entonces hay pequeños detalles así tan importantes como eso, cuando se empezaron los encuentros en ciencia y tecnología que mencionaba doña Ileana también hace bastantes años, algunos colegios o algunas instituciones tenían como alguna resistencia que solo fueran mujeres y nos decían ¿pero por qué solo mujeres? ¿pero por qué esto y lo otro? Es muy importante generarles ese espacio donde las chicas en este caso, las chicas que están en colegio además, se sientan cómodas, se sientan tranquilas hablando entre sus pares porque es que no sé, quizás no lo hayan sentido pero muchas veces las mujeres nos da pena hablar o decimos no voy a decir algo hasta que esté 100% segura de que lo que voy a decir está bien porque si no para no quedar mal ¿verdad? Y entonces prefieren no hablar pero vieran qué interesante porque entonces cuando se generan estos espacios de confianza y seguridad se sueltan y empiezan a hablar y empiezan a preguntar y empiezan a sentirse más relajadas a sentirse más tranquilas entonces esto generar estos espacios de seguros para ellas es sumamente importante y seguros me refiero no solamente a la seguridad ¿verdad? que no vayan a ser por ejemplo acosadas si no seguras de que puedan hablar y decir sin ser juzgadas y sin ser pues sin sentirse diferentes ¿verdad? No sé Gracias Doña Iliana Muy interesante ¿verdad? el comentario como bien lo indicábamos creo que un elemento también para sumar a lo que nos compartía Doña Leonora es poder tener esos espacios para mirarnos también ¿verdad? desde la parte de de la persona docente ¿verdad? que está trabajando nos decía un docente yo no me había dado cuenta de lo que estaba haciendo realmente en clase hasta que tuve ese tiempo como para para tratar de en una metaposición mirarme ¿verdad? entonces ¿qué fue lo que él observó? es un compañero docente de la parte de especialidades técnicas decía yo lo que hacía era que ciertas tareas que para mi criterio era un poco más complejo le daba primero el espacio a que lo hicieran los los estudiantes los hombres ¿verdad? antes que las mujeres porque se podían se podían hacer algún daño pero yo no me había dado cuenta que en realidad más bien yo lo que estaba haciendo era limitándolas para que pudieran aprender ¿verdad? lo que estamos aprendiendo y era algo tan básico ¿verdad? que le permite ¿verdad? generar esa esa lectura y decir bueno aquí yo tengo que hacer una modificación o tengo que hacer un cambio hicimos un ejercicio en Turrialba en la región de Turrialba y también nos acompañaron de la región de Heredia y San José con un video que nos ¿verdad? también fue conjunto con Inamo y con el SINAR en donde presentamos varias digamos decíamos a los estudiantes que es lo que quieren ser cuando salgan ya del colegio que quieren estudiar y mucho eran carreras lo que llamamos más tradicionales lo que hemos estado conversando con ustedes y luego les presentamos ¿verdad? por ahí está el video por ahí lo podremos compartir también o mirar en otro momento diferentes vestuarios de diferentes profesiones de la parte de STEAM y entonces decían bueno yo no había valorado esto y es lo que decía ahora doña Paola es ese mirarse el radar ¿verdad? y también creo yo fundamental en este tema también el trabajo con la familia hace un tiempo escuchaba un webinario que se hizo desde el Tecnológico de Costa Rica en el año pasado para las estudiantes de primer ingreso ¿verdad? le llamaban Alcanzar las Estrellas y yo me dediqué hoy como a buscarlo y a tomar el texto y quería compartirlo con ustedes porque doña Sandra Kaufman que era la que digamos explicaba en ese momento ella hacía mención a lo fundamental que fue digamos el apoyo de su mamá en el momento en que ella decidió ¿verdad? lo que decidió entonces voy a leerlo así rápidamente pero no quiero que se me pase el espacio la oportunidad ella decía yo quiero ir a la luna algún día y recuerdo que le dije a mami yo quiero ir a la luna algún día y mi madre podría haberme dicho tantas cosas que me hubieran disuadido de ese punto pero lo que me dijo puso en marcha mi determinación de ser lo que soy hoy día ella dijo Sandra uno nunca sabe las vueltas que da el mundo esfuerce y luche por lo que usted quiere y esté preparada cuando las oportunidades se presenten ¿verdad? entonces como yo les compartí anteriormente lo que no se vale es que las estudiantes no puedan ver dentro de su radar ¿verdad? estas posibilidades y que puedan realmente decir yo quiero esto y por eso es acompañarlas en el proceso porque si hay ideas dudas estereotipos cosas que le dicen no puedo poder acompañarlas para que realmente tengan esas experiencias que les hagan ver ¿verdad? todo el potencial que tienen muchas gracias muchas gracias doña Elena adelante doña Paola gracias y para complementar lo que han dicho las compañeras panelistas yo creo que a ver aquí tenemos que trabajar a hombres y a mujeres ¿verdad? tal vez en algunas cosas con una perspectiva un poco diferente pero lo cierto es que también así como hay hombres que apoyan a las mujeres hay mujeres que son machistas también hay hombres que son machistas y mujeres que apoyan a las mujeres o sea tenemos de todas las combinaciones posibles ¿verdad? entonces en ese sentido creo que a ver aunque es comprendo los mecanismos de denuncia y hay que tenerlos a veces mi preocupación es que hay ciertas campañas que son recibidas a pesar de que son muy informativas para las muchachas y les dicen si usted ve un comportamiento que no es adecuado denúncielo denúncielo y eso está bien el problema también es que veo que a veces hay mucho énfasis en ese tipo de campañas y menos en la siguiente yo creo que logramos más atraer con logramos atraer más con miel que con garrote tenemos que ir planteando un mensaje como sociedad lo frecuente en esta sociedad ha sido que las mujeres no han tenido una participación igualitaria en términos de toma de decisiones en los campos clave etcétera y que se le ha desde hace miles de años y ese es el reto que tenemos desde hace miles de años asignado y así lo fueron aceptando o se les impuso hubo de todo unas lo aceptaron otras se les impuso etcétera un papel y eso fijó una idea en la sociedad que perduró miles de años y que ahora necesitamos cambiar entonces estamos en un reto muy grande porque algo que se ha venido pasando de generación en generación con algunas excepciones de repente esperamos rápidamente cambie podemos hacer todo lo posible para acelerar el proceso ¿qué es lo que nosotros tenemos que y debemos hacerlo pero qué es lo que nosotros tenemos que ir sembrando que esa situación sea frecuente no quiere decir que sea lo normal lo normal es que hombres y mujeres tengan las mismas oportunidades y los mismos derechos que los puedan ejercer de igualmente ¿verdad? igualdad de condiciones y que su condición de hombre o de mujer no le impida desarrollarse de la manera en que desee desarrollarse entonces tenemos que ir posicionando eso y posicionando otros mensajes los las personas que tienen actitudes machistas hacen demasiado río y son demasiado agresivas entonces a ver cuando una persona se siente atacada las mujeres se sienten atacadas algunas reaccionan también proporcionalmente al ataque que sienten entonces ahí empieza el conflicto ¿verdad? de que no les gusta además que las mujeres se defienden pero yo creo que tenemos que ir también poniendo junto a nosotras aquellos hombres que también apoyan a las mujeres para decirle ¿qué le pasa? ellos también tienen que ayudarnos a llevar ese mensaje y que apoyar a las mujeres y vamos a ver entender ¿verdad? la igualdad entre hombres y mujeres no les hace menos hombres entonces en ese sentido me parece un ejemplo muy interesante la red que se creó en el sector público no recuerdo el nombre exacto lamentablemente pero digamos es una red de hombres que creen en la igualdad entre hombres y mujeres y la apoyan entonces también esos hombres deben ser vocales en esto tanto como las mujeres lo son y eso va a empezar a crear una nueva un comportamiento cada vez más frecuente que corresponde a lo que es la normalidad de la relación entre hombres y mujeres entonces creo que eso es algo que tenemos que impulsar bastante y así como es importante para una mujer recibir apoyo de sus pares y tener personas que les puedan inspirar a hacer algo y ver si ella pudo yo también puedo ¿verdad? sobre todo que sepan toda la historia y aquí perdón que me robe un poquito más de tiempo pero es que cuando uno ve a una persona como aquí nos estamos viendo y nosotros vemos el resultado final pero todo lo que hubo que hacer para llegar aquí nadie lo sabe ¿verdad? ustedes lo saben como personas ¿verdad? los sacrificios que tienen que hacer ¿verdad? las noches sin dormir las condiciones tal vez económicas difíciles los problemas que tuvieron que enfrentar no va el resultado final entonces decirle a las muchachas aquí está el resultado usted puede hacer como ella pero no contarles el resto de la historia esa historia requiere un esfuerzo o sea tampoco las vamos a engañar porque si no entonces van a decir ay Jaycee es que ellas tenían todo y yo no ¿verdad? entonces no se vale porque lo importante es que ellas vean como decía Daniela Leonora somos personas que también han enfrentado obstáculos pero que hemos tenido la fuerza y el apoyo de otras personas para salir adelante y que ellas igualmente pueden tener esa fuerza y ese apoyo y que estamos aquí para apoyarles eso va a ser una diferencia y tan poderoso es el mensaje que puede llevar una mujer así y llegar y decirle ¿sabe qué? usted también puede usted también puede como de un hombre decirle ¿sabe qué? usted es capaz si usted puede hágalo no le dé el gusto demuestra que usted puede eso también es un mensaje muy poderoso porque digamos refuerza los dos digamos dos lados digamos de la confianza trae un mensaje de cada lado ¿verdad? donde dicen sí claro las mujeres me dicen sí podemos y nosotros me dicen ¿y por qué usted no va a poder? claro que sí puede yo sí puedo entonces ese es el tipo de cultura que tenemos que posicionar que me parece que es mucho más poderosa y mucho más fácil de replicar y podría ser mucho más aceptada digamos tratar de ir haciendo cultura mucho en positivo por supuesto sin dejar el lado de la defensa de denuncia y demás todo lo que haya que hacer cuando hay un comportamiento impropio también denunciar esos comportamientos permiten señalar aquello que decimos ey eso que estás haciendo no es una cosa normal ¿verdad? habrá mucha gente que se había reído de la tontera que dijiste por decirle un bonito ¿verdad? pero eso no quiere decir que sea una cosa normal eso es también parte del mensaje pero por supuesto que para hacer un cambio social necesitamos llevar también ese mensaje de una manera masiva y eso se logra también con estas medidas positivas muchas gracias a las tres participantes tenemos quizás dos preguntitas comentarios más tenemos a don Gerardo Ovando que ha levantado la mano le vamos a dar la palabra le vamos a habilitar la cámara no sé si en algún momento lo vamos a poder observar él se va a comunicar a través de Lesco Iris entonces nos está solicitando si pudiéramos hacer la interpretación va a comunicarse a través de Lesco y usted nos interpreta gracias si señor muy bien todo bien muchas gracias gracias por el espacio y por la información he estado observando a las tres panelistas y he visto los temas muy interesantes desde hace mucho tiempo la cultura de nosotros siempre siempre ha sido machista de una u otra forma tanto oyentes como sordos no somos diferentes en ese sentido parece que nacimos con eso pareciera pareciera es como es como si fuera parte de nuestra identidad o al menos eso es lo que uno cree que desde chicos se nos ha enseñado bueno que el profesor es hombre que él es el que guía ¿verdad? a veces incluso la cultura ha sido más de que somos como competidores como enemigos difícilmente se nos ha enseñado que somos dos casi siempre es uno adelante del otro tal vez uno observando ¿verdad? las cosas que hace en el otro entonces como que la identidad de guía siempre se ha dado primeramente al hombre creo que es algo cultural sin embargo o por ejemplo nosotros las personas sordas personas con discapacidad aborígenes y demás no hay interacción para ir bajando o derribando ese tipo de estereotipos y esquemas por ejemplo ahora en este tiempo justamente los oyentes por ejemplo interactúan con las personas con discapacidad y se ha vuelto muy popular ay sí la inclusión a personas sordas personas oyentes personas con discapacidad física pero no es real entonces yo pienso que el tema del machismo es igual la gente dice sí hablemos de eso no hablemos de eso para derribar las barreras pero no es real ¿verdad? entonces ellos dicen sí claro qué torta dije una palabra mal en este contexto qué miedo después reaccionan mal conmigo si yo lo digo así o lo hago así pero a veces no es más que un tiempo un tema de cultura educación que se ha ido metiendo entre todos nosotros ¿verdad? igual que las personas con discapacidad igual que por ejemplo tener una persona que abre el escobre los oyentes a veces parece que hablan de temas y son como en espacios cerrados y hay temas donde no no piensan que tenemos habilidad las personas con discapacidad también para discutir para aprender o para captar el igual que ustedes la misma riqueza la misma fluidez de las habilidades mediante las cuales ustedes se comunican y se expresan pero es muy importante que ahora por ejemplo no sea un tema de moda sino de cultura porque si no va a seguir siendo lo mismo lo mismo lo mismo es como si lo tuviéramos implementado en la cabeza y no debe ser así esta cultura debe cambiar ¿por qué? porque si bien es cierto desde antes se nos enseñó se nos enseñó ¿verdad? es como algo mecánico me lo dijo lo aprendí me lo dijo lo aprendí lo expreso pareciera como que aprendemos algo para vomitarlo ¿verdad? entonces es importante que en la práctica también los docentes empiecen a hablar y que dejen que ellas expresen sus ideas con libertad que sientan que tienen el derecho de expresarse de la forma que sea y también que interactúen con sus compañeros con sus iguales con sus pares con sus diferentes ¿para qué? para que esa identidad se vaya definiendo no porque se la imponen sino porque la persona la desarrolla mediante el trabajo expresar sus ideas su cultura y su forma es muy importante que los profesores no den un modelo sino que nosotros como profesores conversemos con los padres y sean los padres que ellos mediante la práctica enseñen respeten y entiendan que la igualdad ya bien sea en colegio o en la escuela debe salir también de los padres porque muchas veces son los padres las que les implantan y esas ideas ¿verdad? le dicen no acostumbrarse que esto es aquí esto es allá y los derechos entonces tanto la sociedad como la cultura hay muchas cosas en las que se contradicen porque ellas van creciendo con esos tipos de pensamiento lo que está bien lo que está mal lo que se espera por ejemplo el rico el pobre el que está en la situación ¿verdad? entonces yo pienso que es así muchas gracias muchas gracias perdón por la interpretación tan rápida pero es que él iba volado muchas gracias a don Gerardo por su participación y es una realidad que el el trabajo de inclusión pues parte de las mujeres de personas con alguna discapacidad y con otros grupos también que son muchas veces excluidos en ese mismo tema en algún momento hablamos de la necesidad de paridad ¿verdad? de la importancia de que haya profesoras dando clases en las escuelas de ingeniería hablábamos de la paridad en el gabinete por ejemplo muchas veces uno escucha el comentario de que es que ¿por qué tengo que tener paridad? o ¿por qué es importante que haya paridad? porque uno oye mucho el comentario si tiene capacidad no necesita que esté establecido que tiene que haber alguna paridad o que tiene que haber algo así e igualmente va a llegar ¿verdad? yo quisiera ya que sé que algunas personas de las que están participando han escuchado esos comentarios esos argumentos si nos pudiéramos referir no sé tal vez doña Paola que es la que lo mencionó ¿verdad? a la importancia de esa necesidad de establecer paridad en esos puestos y creo que doña Leonora la veo asintiendo que quizá quiera decir algo también adelante muchas gracias yo creo que en primer lugar doña Iris ¿cómo aplaudo en Lesco? ¿así? ¿así? sí excelente don Gerardo esto es para usted tiene usted toda la razón esa es la realidad de las cosas tenemos mucha teoría pero la práctica es lo que es difícil de implementar y la práctica toma esa práctica la práctica toma años toma generaciones así como tomó generaciones fijaron un modelo de sociedad no solamente en los hombres sino también en las mujeres y creyeron que estaban destinadas a seguir ese modelo que se les imponía entonces aquí por eso precisamente el hecho de ver de dar la oportunidad de que también la sociedad la oportunidad de acelerar este proceso de paridad en realidad tiene usted razón uno diría en principio o sea porque estamos hablando de paridad o sea debería ser normal somos 50% de hombres 50% de mujeres a la naturaleza entonces para qué nos cuestionamos o por qué nos cuestionamos que cuando hay que tomar decisiones y que en los diferentes campos tengamos que tener 50% de hombres y 50% de mujeres lo cierto es que si queremos lograr un cambio algunas veces uno tiene que ir introduciendo ese cambio el sistema naturalmente no necesariamente va a llegar por sí mismo de forma rápida a ese resultado que queremos es lo que hace uno uno empieza a impulsar esos cambios y esos cambios son a veces simples decisiones vean que el hecho de decir si estamos en una carrera de ingeniería el hecho de decir tenemos muchos profesores vamos a abrir un concurso abramos un curso para profesoras eso no cuesta ni un 5 es un tema de voluntad pero también aquí tenemos que poder transmitir adecuadamente el mensaje de las medidas afirmativas a mí me llama la atención que a veces hacemos en regiones rurales talleres o incluso urbanas talleres para niñas en ciencia y tecnología y recibimos reclamos de papás que dicen que su chiquito niño hombrecito ¿por qué no puede participar? entonces decimos a ver es que aquí estamos buscando un resultado específico hay otros espacios donde también los niños tienen esa oportunidad niños y niñas juntos pero este tiene un propósito específico las becas para mujeres los puestos digamos las contrataciones para mujeres todas esas cosas no tenemos que tenerle miedo esa es la forma de acelerar ese cambio en la sociedad y yo no sé por qué aquí tenemos tanto debate con eso porque yo he visto por ejemplo en Alemania que abren en las universidades oficinas especializadas en impulsar la carrera de mujeres científicas de mujeres y porque uno ve en anuncios donde van a ser contrataciones donde dicen buscamos por ejemplo investigador o investigadora y se dice se motiva especialmente a las mujeres a participar en estos concursos y a veces el concurso dice buscamos investigadora o sea solo voy a aceptar currícula de mujeres y eso no significa que el mercado laboral se reciba a los hombres investigadores sino que estamos promoviendo que más mujeres se vean motivadas se vean como le digo que se animen a participar como en este concurso constelar para mí fue clarísimo nosotros hicimos desde el MISIT convocatorias de emprendimiento de base tecnológica y no hicimos distinción dijimos emprendedores emprendedoras y casi todos serán hombres al mismo tiempo en la promotora se abre una convocatoria para emprendedoras solo mujeres de base tecnológica y reciben ciento casi ciento cuarenta proyectos quiere decir que mostrar explícitamente la intención de que sean mujeres el público meta tiene un efecto importante en las mujeres de animarlas a tomar estas oportunidades entonces por eso cuando nos digan las medidas afirmativas no mire es necesario tiene un efecto importante cuando ya lleguemos a un punto donde realmente tengamos equidad de oportunidades ya las medidas afirmativas no se necesitan porque ya estamos en las mismas condiciones ahora sí se mostrará lo que la naturaleza muestra 50% de hombres 50% de mujeres muchas gracias doña Leonora no sé si iba a agregar alguna intervención sí quería quería complementar en esto con un tema que es importante y que a veces y a veces no lo tenemos claro porque tenemos todos estos conversatorios y que promovemos la participación de mujeres pero ¿por qué y para qué queremos que las mujeres participen en ciencia y tecnología? esa es la pregunta clave ¿por qué nos interesa que realmente participen? porque el mundo funciona y ha funcionado así como ha estado ¿verdad? y pues con una menor participación de mujeres pero ¿por qué nos interesa que estén? bueno pues por varias razones primero bueno por un tema de oportunidades y derechos ¿verdad? que tengan como decía doña Liliana ¿verdad? la posibilidad de escoger lo que quieran estudiar en lo que quieran desarrollarse ¿verdad? que sea un tema ahí como digamos del derecho pues si queremos verlo como en términos muy 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 planos ¿verdad? pero además no solo por eso sino es que somos la mitad de la población como decía doña Paola y entonces los problemas la visión que tenemos las mujeres para resolver las cosas es distinta muchas veces buscamos paridad pero porque hay diferencia porque es diferente como pensamos y analizamos las mujeres las cosas que como lo piensan y lo analizan los hombres es una realidad y entonces justamente eso enriquece todos los procesos enriquece los dispositivos electrónicos o los dispositivos de tecnología que se puedan que se puedan desarrollar porque entonces tenemos también la visión de la otra mitad de la población que somos las mujeres cuando estamos en un proceso creativo en un proceso de innovación en un proceso de desarrollo y si queremos verlo desde otra perspectiva todavía más más social digamos o más económica bueno porque es que si vemos en nuestro país y en general en el mundo hacia donde se están desarrollando la mayor cantidad de empleos ahorita hacia el área de ciencia y tecnología nuestro país apostó por un modelo de desarrollo de la industria de manufactura de dispositivos médicos de una de un sector de alta tecnología y además ni que hablar de las TIC que eso ya es nuestro día a día entonces estamos dándole la oportunidad a las mujeres de que ingresen también en ese campo laboral y como también lo decía doña Paola pues es un campo laboral en el cual pues tenemos empleos mejor pagados entonces vamos a tener las mujeres pues que van a tener más independencia y entonces vamos a ir viendo que se vuelve como una pues como algo positivo para el país en general verdad y pues para el mundo entonces también eso no tenemos que perderlo de perspectiva para qué estamos en eso por qué estamos hoy tocando este tema verdad no es simplemente como decía don Gerardo no es un tema de moda es que detrás de esto hay una razón hay un por qué y eso es lo que siempre tenemos que tener ahí ahí claro entonces eso era lo que quería como complementar ahorita en esta en esta parte muchas gracias a doña Paola a doña Leonora también por la participación vamos a ir quizás cerrando por cuestión de tiempo importante verdad nos han hay más preguntas que que han ido surgiendo sobre todo el el la importancia de que las mujeres sepan conozcan nos han dicho muchas veces por ejemplo nosotros mismos como profesores o profesoras no conocemos qué carreras hay o qué carrera podemos sugerirle a una persona y eso es pues también es parte de la realidad verdad las ferias vocacionales es un esfuerzo que también se va generando verdad creo que tal vez lo importante para nosotros como personas docentes es que cuando tengamos un estudiante hombre y una estudiante mujer que a ambos les guste la matemática quizás ha sido muy usual que al hombre le decimos tal vez usted debería estudiar ingeniería y a la mujer quizás le decimos quizás usted debería estudiar enseñanza de matemática quizás usted debería estudiar educación quizás usted debería estudiar medicina o alguna ciencia de la salud que está bien pero por qué hacer la diferencia verdad que es lo que estamos diciendo porque al hombre si le damos algunas opciones de ingeniería y a la mujer pensamos generalmente otras cosas verdad quizás como docentes aunque no conozcamos todas las carreras pues ese es el chip que tenemos que que ir cambiando queríamos darles también entendiendo algún último mensaje que quieran darle a estas personas colegiadas entendiendo que son docentes que trabajan con niños y niñas de primaria de preescolar de secundaria algún mensaje final que pudiéramos darles pues para cerrar esta participación empezamos con usted doña Leonora adelante sí bueno pues eso tener siempre en mente y bueno y nosotros como docentes me incluyo como docente porque además me encanta participar en actividades para niños niñas y adolescentes que entendamos que podamos dar ese mensaje inspirador que sea un mensaje también en libertad donde les dejemos esa posibilidad de escoger de seleccionar que bien decía doña Iliana pero que les planteemos las opciones que tienen y que entonces que seamos nosotros ese vehículo que seamos ese impulso para las chicas para los chicos también que quieren dedicarse a ciencia y tecnología pero principalmente para ellas para dejarlas para acompañarles y para guiarles también para eso estamos en realidad en eso y bueno y nuevamente agradecerles por la invitación por esta actividad siempre es un honor compartir con doña Paola hemos estado en varios eventos similares con doña Iliana también hemos compartido en varias comisiones y también y entonces pues agradecerle al Colipro por esta actividad y bueno pues quedo a la orden con todos muchas gracias muchas gracias doña Leonora doña Iliana bueno yo quiero enfatizar dos ideas y también agradecer por los comentarios tanto de Betselli de Dani de María Los Ángeles los hemos estado leyendo y quisiera como como retomar un elemento clave en este tema que ahora don Marcelo hacía mención de que carreras existen evidentemente estamos en un tema de nuevos cambios carreras que aún no existen verdad un tema de incertidumbre esas carreras del futuro que ahorita no tienen nombre que vienen por eso es que apostamos a ese desarrollo de habilidades en la población estudiantil ahora hace unas semanas inauguramos o hicimos un relanzamiento del sitio web de orientados orientados ese dos con número orientados.me .go.cr ustedes pueden ingresar como docentes va a encontrar diversidad de espacios desde lo que son carreras que existen en Costa Rica también como hablamos de trabajos del futuro hay un espacio de Steam ahí también tenemos linkado el espacio que hablábamos de chicas Steam entre otros verdad entonces lo hemos puesto a disposición también en este sentido verdad de poder favorecer y poner esa información más pues de la mano de cada uno de ustedes en este trabajo y en esta encomiable labor que se realiza y también el tema de idiomas no lo hemos hablado acá pero es fundamental verdad es que exista esa posibilidad de enriquecer ese trabajo el otro elemento bueno agradecerle a doña Annie que dice que tiene un espacio de trabajo con unas niñas de heroínas en acción y como lo decíamos es colocar en el radar estas otras posibilidades para valorar en sus proyectos vocacionales verdad entonces hay muchas posibilidades donde podemos generar esos espacios de diálogo con las estudiantes de exploración y la invitamos y bueno estamos a la orden para poder acompañarle también en ese sentido y con lo que plantea doña María Los Ángeles de la sostenibilidad es muy importante verdad que esto no trascienda más allá de un elemento de administración que usted nos compartía sino que es parte de estas políticas públicas de sus planes de trabajo de ese que hacer por ejemplo nos agrada mucho comentarles verdad que también este elemento está siendo considerado en los nuevos currículos que se está haciendo con las especialidades técnicas que se están presentando entonces esto realmente nos apasiona y como les decimos la idea es poder crecer y crecer a su lado muchísimas gracias muchas gracias doña Liliana doña Paola adelante muchas gracias primero aprovecho que estamos en este espacio para agradecerles todo el trabajo que hacen ser educadora educadora es una cosa que requiere de verdad de un yo diría de un carisma especial de una de un como podríamos explicar de una disposición muy especial de trabajar con estas personas tan jóvenes tan llenas de vida tan llenas de energía y de curiosidad etcétera verdad y que a veces es tanta energía que me imagino que desbordan verdad si uno lo ve en la casa con los hijos yo no sé ni cómo hacen cuando tienen todo ese montón de chicos y chicas al frente verdad y es muy bonito verdad ver por ejemplo tengo una hija de 14 años y cuando ella me cuenta verdad las cosas que que hizo dijo la profe o el profe para motivarle todo y yo qué bonito verdad qué bonito lograr ese efecto en esas personas jóvenes verdad y que se vienen todos emocionados todos emocionados verdad lo que les están enseñando qué lindo y uno no sé si ustedes se han puesto tal vez seguramente se han puesto a pensar en esto pero los los maestros maestras de primaria secundaria maestros profesores niñas ni como se le quiera llamar no importa qué nombre les pusimos son personas que le quedan uno en el corazón y que tienen una gran influencia positiva en la formación de uno uno recuerda siempre aquella palabra amable aquel gesto de ánimo verdad aquella persona que le ayudaba cuando uno no entendía algo verdad que tenía paciencia para explicarle que le entusiasmaba por cosas que verdad que le animaba eso miren ustedes tienen una una labor transformadora increíble en esta sociedad y les agradezco mucho porque a ver como decimos hay que tener mucha paciencia mucha energía y realmente vocación para esto pero o sea es que los resultados los resultados son una maravilla y en ese sentido en este tema de carreras estén comentarles lo siguiente además de lo que hemos hablado de ayudar a crear esa verdadera normalidad que es la igualdad hombres y mujeres viviendo en armonía en respeto dándose los espacios y las oportunidades mutuamente compartiendo las responsabilidades construyendo juntos esa es la sociedad que queremos y pero además de eso en este tipo de carreras tal vez aquí una sugerencia yo sé que aquí hay muchas instituciones o personas o grupos empresas etcétera que tienen ejemplos de metodologías pero vieran que a mí particularmente hay una cosa que me gustó mucho se los dejo como idea por si quisieran hacer el contacto y de repente les sirve mi hija cuando tenía cinco años yo yo fui a Alemania a hacer el postdoctorado y ella me acompañó ella nunca había estado antes en Alemania de hecho ella nació en Costa Rica entonces bueno mi esposo mi hija y yo estuvimos en Alemania casualidades de la vida llegamos a una escuela experimental sin saberlo nos asignaron a ella a una escuela experimental y les puedo decir una cosa en esa escuela no había una sola computadora pero no se necesita para enseñarle a los niños y las niñas este tipo de conocimiento ¿por qué? porque en primer lugar digamos los principios que están viendo al menos lo que es ciencias ese tipo de conceptos base ustedes no necesitan realmente artefactos tecnológicos complicados por supuesto que tener en contacto con cosas de robótica computadoras y todo eso obviamente añade a la formación pues estamos hablando de lo básico de las actitudes las aptitudes el conocimiento la curiosidad el análisis etcétera las actitudes para la vida y el conocimiento científico usted no necesita nada caro para hacerlo yo vi ahí en esa escuela con materiales del día a día de verdad lo que se encuentra en la cocina una bolsita de té este tipo de cosas a esos niños y niñas armar su propia peria científica de una manera extraordinaria donde ellos eran ellos eran los que dirigían su propio aprendizaje y los maestros tenían una metodología donde maestras donde eran facilitadores trabajo en estaciones o cuando uno hace estaciones de ejercicios unos ejercicios aquí otros allá otros ya era lo mismo pero estaciones de diferentes experiencias y la feria científica es una cosa que yo estaba diciendo que en algún momento vamos a tener tenemos que repensar muchas cosas tal vez atrevernos a probar aunque sean pequeños y ir extendiendo esas ferias científicas para ellos eran un día donde invitaban estaban invitados todos los niños y niñas de la escuela también sus familias y entonces iban a ver los experimentos de los otros y lo que era era una demostración de principios físicos biológicos químicos etcétera con materiales que encontraban en casa no comprometían la economía familiar ahí mismo los llevaban a la escuela una bolsita de té o un fósforo cosas así y los niños no solamente hacían el experimento y lo entendían sino que eran los encargados de estudiar a los otros compañeritos todos querían enseñarle al otro que era lo que habían hecho y explicarse y eso esa feria científica parecía una fiesta de la alegría y la experiencia de mi hija fue tan la marcó tanto que hasta ahora incluso nosotros hicimos año y medio y ella dice el mejor tiempo que viví fue ese y ella quisiera haber visto algo así en las aulas aquí hay otro tipo de metodologías eso no quita que a veces podamos abrir espacio para ir probando algunas cosas nuevas a veces hay que atreverse les comento esto porque creo que también es interesante a veces pensando por ejemplo el ecolipto tal vez de promover algún tipo de intercambio con de profesores y profesoras con este tipo de escuelas para que puedan conocer de primera mano ese tipo de experiencias se traigan lo que lo que vean que es valioso verdad o incluso traer personas de esas aquí y le diría cómo cómo hace usted en su aula de repente hay alguna bonita idea que podamos tener aquí y siempre el intercambio de buenas prácticas es muy enriquecedor aquí hay personas muy creativas también hacen cosas maravillosas en el aula y sabemos que sabemos que tienen muchísimo trabajo pero creo que también para mí creo que tenemos que ir trayendo este nuevo tipo de vivencias también este tipo de metodologías desde las facultades de educación para ir facilitando herramientas a las personas docentes para que puedan irlas transfiriendo al aula y creo que eso les haría a los chicos y chicas una les daría una gran motivación y por supuesto yo sé que ustedes como docentes igual que yo de cualquier doña Lerona cuando ven las personas aprendiendo entusiasmadas por lo que uno les está tratando de transmitir pues uno también se entusiasma y se siente muy motivado y realizado entonces creo que de esta manera podríamos estimularlos todavía mejor todavía más para que puedan ya sea escoger este tipo de carreras o bien simplemente esa impresión de para qué es la ciencia la tecnología etcétera por supuesto que tiene un impacto muy importante en su tipo muchas gracias doña Paula creo que es un mensaje para finalizar porque muchas personas quizás en zonas rurales habitualmente nos consultan y es que en mi centro educativo tal vez no hay las posibilidades de la tecnología verdad pero el desarrollo en ciencia en tecnología en ingeniería en matemática quizás no necesita tanto esos elementos de tecnología verdad utilizando la metodología steam de diferentes formas pues como decía doña Paula se puede aplicar de muchas formas doña Leonora nada más antes de terminar me han hecho alguna consultita porque escucharon que cuando la presenté hablé como de algo de cuentos que usted desarrolló para trabajar esto un poco con los niños entonces algunos me han preguntado que si que cómo se contacta eso que si eso está disponible en algún lado para algunos profesores quizás ah bueno muchas gracias bueno sí como parte de la tesis del doctorado lo que hice fue desarrollar cuentos pero bueno quizás ustedes han visto los cuentos estos cuentos de buenas noches para niñas rebeldes que bueno que son muy bonitos pero es muy biográfico verdad mi intención con esto era más bien pues justamente contar historias verdad una historia que tuviera alguna relación con la profesión de la mujer que estaba inspirada tan inspirados en mujeres reales bueno por ejemplo uno está inspirado en Doña Sandra justamente en Doña Sandra Kaufman que hemos hablado acá yo creo que es que ella nos inspira muchísimo a las mujeres que estamos en esto y bueno son cuentos cortitos que de hecho con el MISID hicimos el hice el lanzamiento de unas actividades con ellos en los cuales hacemos como como cuentacuentos entonces yo cuento el cuento y luego hacemos una actividad este para que participen los chicos y las chicas y hacemos así algunas preguntas y demás lo hemos hecho virtual ahorita estamos en el proceso de la publicación del librito son siete cuentos distintos todavía no está digamos como como listo pero ya casi espero que sí pero bueno cualquier cosa les voy a escribir mi contacto en el en el en el chat si les parece y y cualquier cosa pues ahí estoy a la orden esa actividad me encanta y y cuando gusten pues lo podemos muchas gracias muchas gracias doña Leonora agradecemos entonces de parte de Colipro de parte de la junta directiva de la dirección ejecutiva a doña Leonora de Lemos a doña Eliana Arce Valerio a la señora ministra doña Paola Vega Castillo que nos han acompañado en este conversatorio agradecemos también a las personas colegiadas que se han incorporado a esta transmisión el día de hoy les recordamos que el día de mañana aproximadamente veinticuatro horas después de que finaliza el el Zoom van a recibir en sus correos electrónicos un enlace para poder evaluar este conversatorio les pedimos que por favor puedan darnos esa retroalimentación para poder siempre mejorar las actividades que desarrollamos desde Colipro muchas gracias nuevamente a las tres por su participación de verdad muy contentos y muy honrados con la presencia de ustedes muchas gracias a las personas participantes que pasen una feliz noche saludos ch... chau a la chau a mi chau Gracias.